¡Hola chiquirines! ¿Cómo están? Yo ando frustrado porque hoy iba a grabar un video. Anoche grabé uno, mi rutina de noche, y estaba perfecta mi cámara. Hoy me puse a grabar uno y por alguna razón no se miraba, estaba súper oscura. No sé si es porque estaba grabando en contra de la luz, o sea, la cámara, como en ese momento, estaba aquí la cámara, la luz acá, había otra luz acá, no sé si, quiero pensar que ese es el problema. No sé, pero me frustré, me frustré, me frustré y dije, ¿sabes qué? ¡A la goma con el video! Y no lo hice. Lo que pasa es que yo para hacer videos tengo que estar en el momento presente ahí mismo. Si lo hago solo por compromiso y por salir adelante en cuestión de los videos, me va a salir muy mal. Así que decidí cancelar la grabación hasta que componga la cámara y entonces sí grabar con todas las ganas. Hoy me desperté temprano, ya fui al gimnasio, fui a enviar unos paquetes y Luis se fue a comer con su abogado. Fue a una comida con su abogado. Y después, pues ya ahorita en un ratito, yo lo voy a encontrármelo porque vamos a ir a Home Depot a comprar... ¡Ay, permítanme! ¡Permítanme! A comprar algunas cosas que necesitamos para la casa, por ejemplo, vamos a armar unas sillas, mesas y cosas así. Y vamos a la Home Depot. Sí. Vean, ya mi flor creció un montón esta plantita. La otra era la planta chiquitita, ya está un poco más grande. Encantado. Y lo voy a mirar a Luis en como en 30 minutos, 40 minutos más o menos. Pero, ¡ay, chicos! ¿Cómo están? ¿Listos para su nuevo hermanito o hermanita? Lo voy a encontrar... ¿Qué le estabas diciendo? Así, me dijo que como en 30 minutos, pero conociéndolo, él siempre llega tarde a todos lados. Me voy a ir antes y voy a ir a un café o algún lugar a tomar algo. Mientras espero a Luis y llevo un iPad, porque tengo varias revistas que no he leído en hace tiempo y quiero ponerme al día con la información. Ay, pues sí. El clima. Hola, gatita. Te digo, yo tengo un montón de gatos y perros por todos lados. Aquí aparece el arca de Noé. Pues sí, chiquitines, eso es todo. Me voy. Sí, pero lo veo al rato. Sí, la gente me ve raro, ¿se fijan? La gente mira y se detiene como que, ¿este loco quién es? ¿Este loco qué le pasa? ¿Este loco con cámara qué rollo? ¿Estará conspirando contra nosotros? No entienden, no entiende la gente todavía. No le cae el 20. Bueno, chiquirrines. Ay, no sé ni cómo llegué a mi carro con las manos llenas, cámaras, botella de agua en mano, todo. Fabuloso, fabuloso. Nos vemos al rato. ¿Este loco? Para chiquitarte. ¿Eres mano? Ay, cuando te ponen a trabajar, tú pones de mal humor. Hoy andamos haciendo trabajo de hombre. Cuando andamos, me suena a manada. A ver, muéstrame tus manos, trabajadoras. se cuida las manos con guantecitos para que no se le vayan a maltratar el manicure que se acaba de hacer cargando tablitas y madera no sé qué proyecto trae Luis se fue a la Home Depot y no me llegó quedamos que me iba a llevar y se fue solo y cargó su carrito Mini Cooper con tablas y palos y no sé qué tanto no sé qué trabajo DIY traemos pero ahorita vamos a descubrirlo ay 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 hoy sí nos toca trabajar baby gracias por ponerme a trabajar ya era tiempo ya era tiempo tengo lo que estoy haciendo no sé lo que estoy haciendo esto que está allá atrás son unos shelves ¿cómo se dice shelves? shelves almacenamiento almacenamiento, unos cajones ah ya van a ver cuando esté armado el chat, el Luis va a armar una de esas como de esas ¿cómo se llaman esto? hoy ni inglés ni español hablo perdónenme una banca una banca más chiquita para ponerla aquí ahora te voy a ordenar una pizza también yo estoy pintando el frame el marco de la mendiga banca la voy a pintar mucho coraje allá están las tablas con las que la va armar Luis ahorita me va a encargar una pizza y si terminamos de armarla pronto me voy a ir a una tienda a comprar unos cojines y todo para armar aquí pues un patio más o menos decente porque quiero que se vea bien para sentarme en las tardes a gusto así que en estas ando voy a pintarla todo este desmadre así es como se ve ahora todo un desmadre nada acomodado cochinero y medio aquí musculote acá y ya que se ha terminado les muestro cómo se va a ver así que apúrate Luisite Luisito Luisito a terminar rápido esto huele bien rico la pintura en aerosol es un olor máximo ¿te gusta? marihuana diría tu mamá ando de marihuana marihuana ¿qué pasó? aquí el mamá en el marihuana qué bien te ves trabajando con trabajo de hombre siempre sentadito en la oficina bien fresquito nada de sudado perfumado oliendo a puro cartier y a germes y aquí oliendo a a carpintero a pino es un espino roble no no puedo comprar roble te cortaste ¿qué es esto? es 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 mendocino first no sabemos nosotros no hablamos inglés quién sabe pero a pocos a no les gusta el olor a pintura en aerosol oh my god yo estoy disfrutando el proceso yo cuando era niño estaba en la escuela primaria mira ¿qué? eso no lo digas ¿por qué no lo digo? ¿que me comía los gises? ok ¿me encantaba comer gises? ay, Luis pensaba que iba a decir me drogaba con resistol no pero me encantaba el olor a resistol me gustaba el olor a resistol yo no sabía ni que se podría usar para eso el olor a resistol y me comía los gises ¿saben el gis para escribir? me lo comía yo no sé algo me hacía falta calcio, potasio, magnesio que se yo ¿no? una buena sobada me falta una buena chinga ya me lo termino de hacer mis proyectos llevo los dos la primer parte y me falta la otra nos encontramos con el primer problema y gran problema para poder continuar el ingeniero que siempre calculan todo compró las tablas más grandes que drogues que deberían de ser ya se las cortaron y ya no lo va a poder regresar no sé que vamos a hacer con tanta tabla yo construí un castillo ay, baby baby a los ingenieros no se les escapa nada no, pero lo que pasa es que cometí una burrada no es la primera vez ni la última no, ni la última ahora ¿qué tal si les lleva las tablas y diles cortame las más chiquitas todavía? no, no, no lo que tenemos que hacer ya no las toman de regreso ya no quiero pasar la vergüenza no, no, no vamos a usar parte de eso Lowe's tiene tablas claro que sí cortan ¿y si nosotros las cortamos? so we're only going to use the ones for remove my remueve mi ay chiquirines estoy trabajando duro estoy pintando estas tablitas que son las que no nos funcionaron pero las voy a pintar porque las vamos a usar para algo más igual ya no las podemos regresar a la tienda Luis fue a traer otras cosas que necesitamos para armar una banca una mesa y otras cosas que se necesitan estoy sudando lo bueno que el clima hoy no está tan caliente está perfecto pero es una señal de que nunca hago este tipo de trabajo así tan duro cañón espero que te guste bebé como no me va a gustar con esta hambre que traigo si lo hubiera se desperdó un ratito más estaría más deliciosa Luis me cocinó pizza la compró en ¿en dónde? ¿Oputs? no no, Raylis Raylis está rica creo que va a hacer falta más me estoy trabajando como esclavo el día de hoy ven a uno musculoso y se les ofrece carga y trabajo luego me trajo una cerveza alemana tenía que ser se llama Schofferhofer Schofferhofer ¿cómo? Schofferhofer en la boca llena y es de Grapeford ¿cómo se llama esa fruta? ¿cómo se llama esta fruta? ¿cómo se llama? Toronja es de Alemania pero ¿cómo se dice? Schofferhofer Schofferhofer ¿cómo? Schofferhofer oh Schofferhofer es entre alemán e inglés Schofferhofer tiene que ser alemana como es todo lo que le gusta a Luis que es que una cerveza alemana y rubia me recuerda a Helen ¿por qué rubia y alemana? ya la debo de superar esa mujer está rica la cerveza y no está nada mal me gustaba la Blue Moon antes pero ahora creo que esta la superó es diferente Blue Moon es rica Blue Moon es straight heifer bison y esta heifer bison con y bier 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 pues ahí la llevamos ¿cómo te va en tu trabajo? después de ir a agarrar nuevas tablas porque la redó que burrada ¿no? se tarda en traerla yo estoy pintando las otras que no nos van a servir a ver para qué las usamos hoy vamos a saludar a los pintores de brocha gorda ¿cómo trabajan pintándose? ¿cansa? ¿uno no creen que no? uno se desacostumbra al trabajo fuerte pero esta noche se tiene que armar esa mesa y esa otra banca si no no te metes adentro de la casa hasta que quede armadito oye ¿tú puedes traer de comer? no pues yo también estoy trabajando así que esa mesa la quiero terminada hoy mismo si la mesa no la banca sí hoy tiene que quedar las dos y si no queda porque queda las dos de la mañana si ya es borrachos y todo se queda más rápido voy a comer un pedacito de pizza que se ve muy rica Luis come pizza con cubiertos muy fancy una pizza con cubiertos no es una pizza ¿te gusta? ¿te gusta? ok ok ya quedó el primero la mesita ¿qué tal? ¿te gusta? me quedó bien ¿verdad? la acabo de armar ahorita mismo muy bien la acabas de armar mira ahora me voy a tomar una una de esas para celebrar no me derrames nada es una de mis bebidas favoritas aranchata pues ya más o menos quedó tu mesa baby quedó un poco disparejo el color pero es que aquella se pintó hace ya como un año y ya el color se volvió no sé se ve diferente a esta así que mañana le doy una pintadita aquella para que se empareje y se vea todo bien y mañana terminamos de limpiar porque ya ahorita estuvimos bien cansados armamos tres mesas está fresca la pintura y esas dos sillitas aquí están esa mesa creo que sale sobrando pero ahí le voy a dejar para poner una maceta muy bonita y el resto creo que ya está ¿no? falta limpiar todo este cochinero que está aquí pero eso ya será mañana porque estoy súper cansado aquí vamos a poner otra florecita más otra flor porque el árbol que tenés se secó y ya está muy bien me gusta esta mesita cómo quedó porque se ve una versión pequeñita aquella que está allá pero ya listo ¿no vamos a cenar algo? yo no no cené agua cenaste agua por eso te me entiendes flaquito baby te voy a poner una mascarilla en la mano para que te sientes mejor para que te sientes mejor tenemos que limpiar la montaza de la ropa ¿qué está haciendo aquí? el alcohol yo lo usé para quitarme la pintura de la mano ok entonces necesito que te pude para que te pude ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé eso es plástico baby no, no es plástico ¿no? no es látex tampoco es um shapewear facial mask se llama with laser tex laser tex tex technology es como que sea tu abuelita tejidas a mano no es plástico baby léele la tecnología miren esta mascarilla es reusable son como por cuatro veces se acaba una vez la guardas la vuelves a mojar medio poquito y te la pones otra vez y está súper empapada es hidratante tiene rosas y aquí está la vuelves a poner en su paquetito de nuevo por supuesto y la usas como tres o cuatro veces el precio de la mascarilla son 15 dólares por mascarilla hay unas hidratantes hay otras refrescantes hay otras que dan brillo a la cara hay diferentes yo es la primera que he comprado esta y me gusta porque es te fijas aquí tiene como un collar te lo atoras en la oreja de esta manera este te lo pones aquí y luego este del cuello te lo vuelves a poner aquí y de esta manera puedes agacharte hacer cualquier cosa mientras trae la mascarilla puesta me parece súper genial y se ve glamurosa o sea deberían de hacerlo en color negro yo creo que se miraría mucho mejor ¿no crees? a mi me encaja se llama encaje ¿verdad? bueno en encaje fabuloso esto se llama la compañía se llama híjole ya la rompí yo la compré en la tienda Nordstrom la compañía se llama Dermovia en Dermovia las venden están súper cool ahí está por si están cobrando por si usted estaba con el pendiente y ahora tengo que doblar esta ropa calzoncitos de Luis seguramente míos los de Luis son bien chiquitos no están aquí estos son los de Luis no le gusta que muestren sus calzoncitos anaranjados ¿por qué te gustan los calzones tan llamativos? yo soy llamativo no oye Luis préndeme la luz mi antiguo nos dejó su luz pues sí muchachos en esa sando en esa sando ahorita mismo y mientras me pongo a doblar esa ropa voy a ver que me encuentro en Netflix porque quedé súper cansado de estar pintando tablas todo el día me pongo a ver algo en Netflix o me pongo a pintar mi libro a ver qué una de esas dos cosas estás bien embobado con esta serie mi vida ¿cuándo se va a terminar? no escucho ni caso hace no hay ni quien lo moleste con esta serie nadie no siente no le da hambre no le da sed la serie lo tiene en tarugado chiquirrines ya es súper noche desperté porque tengo hambre son las 12.54 de la medianoche yo tengo un hambre tremendo ay me veo medio rojo tengo mucha hambre ya Luis está dormido hasta los perritos están dormidos pero mis tripas están y yo creo que me voy a comer un aguacate yo no había dormido porque estaba pintando un libro saben ahora que tengo mi hobby de pintar ya casi la una de la una de la mañana así que me como un aguacate y me regreso a dormir nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy un día de bastante intensidad nos vemos el día de mañana recuerden soñar bonito porque si se cumple besos nos vemos hasta la próxima